Un tradicional bar, resto bar de la Costanera Central, se incendió anoche. Estamos hablando del local de Río Mío, que anoche, este miércoles, ardió en llamas. El tradicional restaurante, aparentemente, no tuvo daños personales, no sí, grandes daños materiales. Los bomberos lograron controlar las llamas después de un buen rato de arduo trabajo, pero los daños fueron realmente importantes en la zona de la cocina, en la campana de la cocina de este lugar. Todo comenzó anoche, justo cuando muchos rosarinos empezaban a festejar el Día del Amigo. Las redes sociales mostraban en vivo y en directo lo que ocurría en el lugar. Las llamas se envolvieron el tiraje de la cocina importante de llamaradas. Trabajaron varias dotaciones de bomberos que finalmente pudieron controlar el fuego. Vamos a ver qué pasa. Seguramente Río Mío era uno de los locales gastronómicos que hoy tenía sus mesas llenas.